El monstruo de los colores y el visitante. 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 Especialmente con los niños, porque cuando veía que un niño estaba triste, se encargaba de hacerlo reír contándole chistes y jugando con ellos a las escondidas. Este monstruo también era único porque cambiaba de color dependiendo de lo que sentía. ¿Por qué crees que el monstruo era único? ¿Qué hacía el monstruo cuando veía a un niño triste? Cuando el monstruo sentía mucha alegría, estaba de color amarillo. Pero cuando tenía miedo, se colocaba de color negro. ¿Cuáles eran los colores en que el monstruo se podía transformar? El monstruo de los colores casi siempre estaba de color verde, rosado o amarillo. Pero todo esto cambió cuando un visitante muy misterioso llegó de sorpresa al pueblo. Este visitante se llamaba coronavirus. Viajó con toda su familia a distintos pueblos del mundo, lanzando flechas, causando misterio y temor en todas las personas. Especialmente en el monstruo de los colores, que se puso de color negro, porque tenía miedo de las intenciones que tenía ese visitante. ¿Cómo se llamaba el visitante? ¿Por qué el monstruo de los colores estaba de color negro? Cuando llegó el coronavirus al pueblo, el monstruo de los colores fue rápidamente a espiarlo. Y descubrió que el visitante se escondía y cuando nadie lo miraba, lanzaba muchas flechas que tenían un hechizo de gérmenes, que hacía que las personas se enfermaran y contagiaran a más personas cuando no se lavaban las manos o cuando estornudaban sin taparse la boca, lanzando así un hechizo por el aire. ¿Qué descubrió el monstruo de los colores? Ante esto, el monstruo estaba muy asustado y decidió llamar a su amiga detective, llamada Poppy, para contarle todo lo que había visto. Poppy, muy sorprendida al escuchar todo lo que el monstruo de los colores le había contado, decidió ayudarlo para que así pudiera salvar a su pueblo y sanar a las personas que ya estaban enfermas por el hechizo que había lanzado el visitante con las flechas. Poppy, investigando y hablando con muchas personas, descubrió que el visitante seguía escondido en el pueblo, lanzando flechas con hechizos de gérmenes para así enfermar a las personas. También descubrió que al visitante le encantaban los gérmenes, por lo que donde hubiera gérmenes, él iba a estar. ¿Qué descubrió Poppy? Ante el descubrimiento de Poppy, el monstruo de los colores llamó a todo el pueblo y les informó que todas las personas debían quedarse en casa sin salir a las calles, porque el visitante aún estaba en el pueblo lanzando flechas con su hechizo de gérmenes. También les dijo a todos los niños, adultos y abuelos que la única forma de estar a salvo era quedándose en casa, lavándose muy bien las manos, comiéndose toda la comida y tapándose la boca con el antebrazo cada vez que estornudaran. Todo esto para que el visitante no viera a nadie en las calles, se aburriera y se fuera del pueblo. ¿Qué debían hacer las personas para no enfermarse? Después de varias semanas, las personas seguían resguardadas en sus casas, lavándose muy bien las manos y limpiando todo lo que pudiera tener gérmenes. Esto ayudó a que muchas familias del pueblo pasaran más tiempo juntos, donde los niños hacían tareas, los padres cocinaban y los abuelos cantaban canciones y contaban chistes para alegrar el día. Todo esto ayudó para que el visitante se aburriera y decidiera irse del pueblo. Y lentamente, las personas que se habían enfermado comenzaron a recuperarse. ¿Qué hizo el pueblo para espantar al visitante? Finalmente, cuando el visitante ya no estaba en el pueblo, las personas pudieron salir de sus casas y los niños volvieron al colegio para seguir aprendiendo cosas nuevas y a la vez jugar con sus amigos. Por otro lado, el monstruo de los colores estaba muy alegre de poder haber salvado a todo su pueblo gracias a su amiga Poppy, pudiendo así volver a disfrutar de la tranquilidad y belleza de su pueblo felicilar. Fin ¿De qué se trataba el cuento? ¿Cómo era el monstruo? ¿Cómo se habrá sentido el monstruo al ver a su pueblo a salvo del visitante? Fin 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 Fin